hola amigos que tal y bienvenidos a un nuevo vídeo de jugando duro bienvenidos esta vez al buen sky niños de la luz y ya sabemos cuál será el espíritu viajero chicos así que ya saben como siempre aquí les traemos calientito la ubicación así que vamos directo para allá chicos pero antes ahora sí que tenemos este esta expresión chicos no se olviden de siempre dejar su me gusta chicos de jesulic ahora sí vamos para allá a ver es se llama entremos por aquí es buscadora de la luz a caballito le damos a admitir chicos es de la temporada de los buscadores de la luz esta temporada así que creo que crecer de las primeras no entonces ya ha venido ha venido el 4 de marzo del 2021 va a venir va a venir en febrero del 2022 este jueves ya saben los jueves todos los jueves de directo de sky y este va a ser de vamos a ir juntos y con le compramos todo al viajero no a ver chicos no sé si les les ponga sólo esta parte o corte la otra me perdí pero ahora sí me tocó ver mi propio videíto es así acá es por acá todo hacia la izquierda es todo por aquí entonces está este es muy útil para hacer para llevar a tus amiguitos a caballito hemos hecho torres ahí gigantes ahí la última justo la última fotito que le subí al instagram es así en una torre que hicimos a caballito pero cuánto me acuerdo cuántos estábamos pero estaba ahí éramos gigantes uno encima de otro 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 necesitas aquí los tres espíritus para pasar igual para que te aparezca el viajero necesitas pasarte mínimo hasta vaya del triunfo igual todo eso siempre les dejo en la descripción el link igual de mi instagram y de todo entonces mañana ya saben este canal no es solo de sky mañana tienen videito de otro jueguito el jueves es directito del viajero y el sábado creo que es igual de otro jueguito vamos para allá está morado este verán también como está este evento activo hay unos que son los que brillan más que te dan te dan luz también me soy eso sí nos quedó de pendiente el otra vez que lo haces y a mí me dirían casi como media velita ay no espérate también no me acuerdo voy a revisar arriba y seguramente les deje el vídeo de cuando fue la primera vez que vino el viajero o de la última que vino a que ha venido el viajero porque no tengo muchas velitas y no sé si es que necesite farmear y ahorrar porque ahorita lo que me quiero gastar es lo que el evento que dura hasta ya mismo termina lo del año nuevo porque la teoría nos queremos comprar siempre ahora que podemos ya ya estamos en otro nivel ya comprar siempre todo 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 al viajero aprendemos de esto y vamos para allá voy a tratar de hacerle rapidito para subir y que sea calientito la ubicación del viajero chicos vamos para allá vamos 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 y llegamos quemamos de esta oscuridad que bien ha habido velitas de aquí también velitas chicas quiero velitas ya entonces la expresión de este ese del caballito también viene con una capa que es media azulita a no media moradita vamos a ver si es que la tengo si es que la tengo gracias si es que tengo eso y el peinado significa que ha regresado y lo compramos la máscara la última vez costó 24 la mascarita vámonos a ahogar a ver si es que tenemos es moradita y vino con también con un peinado entonces a ver más fácil es de las capas no para ver no se olviden igual de pasar por sus hechizos gratis por ahí a ver es una capa esta no esta no es moradita no esta no es pero es algo así parece esta no es como es como así no pero se le ve así es como esa a ver probamos esa el peinadito sería como vamos es que si es que si es que lo tenemos sería demasiado raro porque yo no recuerdo haberlo comprado es como este pero no no es de ese no no lo eh espera no 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 lo tenemos chicos nos va a tocar no yo quería que me venga uno que ya tenía yo quería que me venga uno que ya tenía chicos no no tenemos no tenemos chicos aquí quedamos bellisimos nos va a tocar farmear más velitas y elegir que mismo compramos o que no compramos entonces eso chicos espero que les haya servido la ubicación rapidito voy a irme rapidito a editar para subir y que tengan calientito este videito entonces espero que les haya servido no se olviden dejar su me gusta su comentario no les digo que se suscriban porque este canal no subimos solo sky así que si es que si es que a ti te gusta solo sky pues no te suscribas tú tendrías que estar entrando al canal siempre poniendo ahí en el buscador mientras de youtube le pones ahí jugando duro pling y ahí tendrías que revisar si es que te sale si es que no pues tú sí suscríbete si es que juegas distintos jueguitos tú sí puedes formar parte de los duros y eso chicos hasta la próxima gente nos vemos chao ¡Gracias! 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 Gracias. Dele link y suscríbete.